Tiene una cocina espectacular, tiene todos los electrodomésticos, tiene la NAI, una NAI completamente cerrada, con baldosa, es un cuarto de acre, tiene agua propia. Aquí en esta NAI usted puede construir una piscina, una piscina le puede costar de 20 a 25 mil dólares. Este es el primer cuarto, con su clóset, muy bonito. Este es la vista, tiene su ventilador, esta casa es muy nueva, este es el primer baño, con todas las de la ley, muy bonita. Este es el primer baño, o baño social, con sus ventiladores. Este es el segundo cuarto, también con sus ventiladores, con el clóset, con la vista, tiene vista para la parte de atrás, para la piscina, o tiene vista también para un lado de la casa. Esta casa, aquí está la cocina, los ventiladores, la nevera, todo, esta es la vista que tiene la casa desde la cocina, tiene esta vista desde la cocina. Esta es la laundry, este es la laundry, este es el garaje, con un piso muy bonito. Esta es la puerta de salida del garaje, tiene garaje eléctrico, la planta de tratamiento, tiene calentador de agua, tiene lavadora y secadora, tiene para lavar las escobas. Esta es la pieza principal, tiene un clóset gigantesco, este es el clóset, y este es el baño de la alcoba principal, muy bonito, con todas las de la ley. Aquí, con la luz. Este es el baño principal, de la pieza principal. Esta es la casa tres cuartos, dos baños, dos garajes, muy espectacularmente, muy nueva. Esta es la parte de la casa, está cerca de los colegios, cerca de los centros comerciales, cerca de la I-75, cerca del aeropuerto internacional de Formayer. Esta es la parte de atrás de la casa, esta casa usted la puede acercar, cerrar, aquí puede hacer una piscina, espectacular. Tiene su agua propia, aquí está la planta de tratamiento de agua y el aire acondicionado. Cualquier duda, llamá a Sergio Jaramillo, 2-39-645-60-17. Muchas gracias. Casa de venda. Hijo de puta y ya no me compra a mí. Ya no había ni trabaja siquiera. Esto está lindo, papá. 110 mil dólares. ¿Cuánto? No, pero acabo de ver una mucho mejor que esta, mano, más bonita que esta. ¿En dónde? Aquí, aquí a dos cuadras. Esa vieja no busca, esa vieja no trabaja, esa vieja se dedica a robarle a la gente, mano. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mi esposa. ¿Qué tal? ¿Qué ha hecho? Sí. Ah, bueno. Hola. Hola, como está de grande ya. Mira que la vida es chiquita, sí. Se creció. ¿Tiene cliente para esta casa? No, yo le hago una oferta. ¿Usted tiene el Prea Plus ya? Ya. Bueno, el Prea Plus ya tenemos oferta para esta casa. ¿Sí? Claro. Pero en cambio yo le muestro. Yo le muestro otras dos que va a haber allí. Venga, miremosle. ¿Cómo? ¿Ah? Venga, mire este máster. ¿Cómo vengo a ver esta casa? Esta casa está muy bonita, mire. Sí. Está espectacular. ¿Y qué me gusta? No, y está bien cerquita a todos, eh. Sí. Mira la Londres. El garaje. Sí. Pero ahora le muestro. Ah, pero ¿cuál es la? ¿Dónde están las llaves? Bueno, esto no tiene. Bueno, por aquí. No sé si ve qué. No tiene. Aquí está el control del garaje. Sí, pero no la, el vidrio, para prender la luz. No, debe ser esta. Es que debe ser una de estas dos, pero no tiene luz. No hay luz. Y mire, esta casa tiene entonces tres piezas, sí, tres piezas, dos baños. Ah, tiene un garaje y tú vas en el baño, allá en el garaje, ¿no? Sí. ¿Por qué no tiene luz? La cortaron, la, ah, está bajada la, 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 el... El breaker. Ah, el breaker. Yo ya la había bajado. Ah, ya. Mira, así la casa se ve. Le falta la lavadora y el lavaplatos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La ciudad de Guadalajara ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.